Vamos a ir también monitoreando otros locales de votación, Andrea. Por supuesto, comienza el conteo de votos, hay que estar especialmente atentos, por supuesto, a los resultados de gobernadores regionales. Por ahí comienzan los resultados, después vamos a ver los de los alcaldes. Nos vamos a la estación Mapocho, ahí estamos con la imagen en directo. Cuando ya se empiezan a cerrar las primeras mesas, puede haber ahí un pequeño desfase, Gonzalo, pero ya está, en general está listo, ¿no? Último minuto. Sí, ya están iniciando el conteo, por ejemplo, acá en la mesa 906, con toda la fe, literal, con toda la fe, la hermana ha comenzado el conteo de los votos en la 906. Son las distintas personas, ¿verdad?, que han tenido que tomar esta responsabilidad, indiferente de cuál sea su origen, su actividad, es una responsabilidad que han tomado muchos por primera vez, en este caso, una religiosa. Vamos a ir preguntando cómo va el procedimiento. Vamos a preguntar por cuáles van a comenzar. Sí, ok. Marcela Cubillos Evia. Como vemos, partieron por la elección municipal, por la elección de alcalde. Catalina San Martín. Sabes lo que hayan contado las de gobernadores, pero muy difícil. En blanco. Aquí Las Condes es una comuna gobernada tradicionalmente por Chile Vamos, pero que ahora se ve amenazada por la irrupción de la candidatura independiente de Marcela Cubillos. Y con el caso de una candidata que va por fuera de Chile Vamos, que es Constante San Martín. Sí, podría ser la primera vez en la historia que Las Condes sea gobernada por una administración que no pertenece a Chile Vamos. Catalina San Martín. La pelea está entre dos independientes, en realidad. Exacto. Igor Contreras. Catalina San Martín. Sí, en este momento se está realizando el conteo de votos de la mesa 548 acá en la comuna de Las Condes. Preliminarmente Catalina San Martín la podemos ver en estos momentos con seis votos en específico en esta mesa. Gracias. Todo se ve en un momento. Gracias. Gracias.